¿Qué es un ecoamigo? Es el que come menos carnes rojas. Criar ganado para consumo genera más gases invernadero que los que generan los autos y camiones. Un ecoamigo es el que evita comer productos enlatados. Las latas no son fáciles de reciclar. Un ecoamigo reduce, reusa y recicla. Te invitamos el próximo 16 de octubre en la Plaza del Éxito a participar de la primera Feria Ecomigable de la Inter de Arecibo para conocer innovadoras alternativas para que seas un ecoamigo de nuestro planeta. ¡Te esperamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.